Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí en Overwatch nueva temporada temporada 5 tenemos novedades modo de creador destacado derrotar al señor de los demonios en este nuevo modo creado por este señor presentamos el pase de batalla temporada 5 roll one ahora es que es una fantasía aquí y nuevos eventos próximamente vuelven los juegos de verano con el nuevo evento barra basadas y brujería gente vuelven cositas nos ponen cositas nuevas y esto es una pasada gente vamos a ver desafíos derrotar pues nuevos ah bueno os voy a poner en la tienda acaban de poner todo esto vale este es el pase a ver ahora no me lo voy a comprar pero me lo compraré después porque acaba de salir en estos momentos hola a ver hola qué bonita me gusta y aquí nuestra señorita fara también me gusta están también las skins vale me creo que me gustan muchísimo más que las anteriores estás estos procesos creo que están vale a ver aquí que me pones vale si simplemente estos dos ah bueno a este pase ah bueno está aquí vale esperar un momentito gente héroes bueno que habrán puesto novedades y esto este este me gusta porque solamente tengo 75 yo quiero este 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 me gustaría muchísimo tener la moira así pero bueno poco a poco gente pase de batalla ala ostras que épicamente que está che está ahí está muy bien está muy muy bien a ver aquí tenemos este hoy este me gusta muchísimo muchísimo este sí este sí que me la compraría el de pinocho no me gustaba tanto y este de kripp y fo hola me gusta es como si fuera como si fuera de madera al final está bien no es es una esquina las alas las han puesto en el tambor a donde la tienes ni en la espada ni alas y simplemente en el tambor mírala ala ok vale parece que son estos de amichi no se puede comparar ok vale una jugada destacada este vale este salud baja este de mapa esta tarjeta hoy esta tarjeta me gusta a ver a ver a ver espérate espérate yo quiero ver esto bien ooooh ese gesto me ha gustado me ha gustado bastante la caballerosidad sigue viva la caballerosidad sigue viva la caballerosidad sigue viva ala esto es un slime reina pringosa esto es un slime es un slime es un slime me gusta la caballerosidad un pose este victoria en la hamachi game over ooooh espérate que esto se parece al 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 celda me gusta vale un icono de mei más tablón de misiones es mucho de los juegos estos de fantasía de rpg de estos medievales míralo ooooh me encanta una poción vale me gusta bastante mi gran debilidad ok parece que los iconos son de forma de de píxeles hola espérate yo tengo que ver esto bien yo tengo que verte esto bien es como si fuera medieval tiene lo de la bolsita ala el casco oye el casco está bien integrado me gusta es como los cascos medievales personalmente creado a genji me gusta a ver estos vale no está mal la espada ay guay mola 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 a ver espérate que eso es un fuego es un fuego un gesto vale eh mola 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 otro otro grafiti pero que se ha roto el mapa ahora pose de victoria eh otro de genji esta es otra pose de victoria vale un recuerdo holo que mono así van a poner van a poner algo de de tiros eso me gusta tú ya me entiendes que te entendemos moira otra poción de hechizos polar a ver polar pues se parece más butanera que otra cosa por lo de naranja bueno polar no está mal no está mal creo que hay mejores para ella pero no está mal vale esta pose no estaba antes no lo hacía no lo hacía june june craft o no sé lo he visto yo mal no lo sé pero me mola consigue más experiencia antes de desafiarme de nuevo oh vale un pachi pringui está mono está mono vale otro otro graffiti otro otro graffiti pero ahora a media que vamos a tener la salud completa también gema esto es muy estilo de lead for legend gente a ver esta toma ya ala que bien vale mei hoy mei está guapa está guapa vale este pase sí que lo voy a conseguir what os habéis fijado en el pelo es un es un esto de las pociones me gusta está aquí su robotito donde está vale 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 está ahí está ahí no me había dado cuenta a ver el arma ok mei alquimista me gusta vale biblioteca encantada me gustan estas tarjetas más eh antes que que las otras vale otra pose de victoria soy el mejor del mundo en lo mío pero lo mío no es muy agradable mítico en el 45 what a ver esta mona yo espérate esto lo podemos ir desbloqueando por partes me estás contando en serio en el nivel 45 espera podemos hacer el arma se desbloquea la armadura y el color este en el 65 estos 65 en el 80 este arma y en el 80 estos el resto ok vale a ver y esta es como si fuera una ballesta me estás diciendo que vamos a poder ir desbloqueando la mítica con ganando niveles mira uy que mono príncipe pringoso este es kiriko kiriko si si míralo es kiriko le estaba intentando robar a genji bueno el corazón este está mono ok un gesto patinando vale uy me la he puesto de abejita de panal está mono está mono está mono está mono nuestro ratoncito favorito ay míralo jajaja vale aquí el del trono de maníaco este es reinhard otro icono esta vez subiré el tono ok sube el tono un recuerdo uy está bonito vale el icono hola que mono reina princosa ay que monico me gusta está muy cuqui vale un gesto tómala ya tope diva espera espera que está tirando a ver está como hola me gusta me gusta me gusta ese a ver donde estoy por aquí era una noche oscura y tormentosa suena bien esperaba un poco más me gusta vale esta de kiriko me gusta de kiriko ladrona pícara pícara de hecho la han puesto me gusta me gusta mucho hablar de kiriko pícara pues es de victoria me gusta puede ser buena sin tener buenas intenciones también muy cierto una llave ok que a ver yo quiero conseguir esta me gusta bueno esto es que podemos conseguir ahora el cambio quiero una aventura quiero una aventura yo también jugadas destacadas vale me mola level up muy bien se parece mucho lo de Zelda me gusta mucho pues es de victoria riéndose parece ser que esta la premium vale legendaria de reinhard ole pues esta chula a ver hola que se va esto me ha gustado me ha gustado vale tenemos aquí a kiriko ay por favor tanto con lo de montura montura orisa al final la han puesto con todo el meme de verdad eh con Hanzo vale esta mono quiero que este pase creo que es de los mejores que he visto vale oh a ver yo he hecho 5 vale esto es un recuerdo yo he jugado 5 temporadas de Overwatch 2 vale mira de salud completa no no he visto lo de Overwatch 1 vale yo hola me gusta esa jugada destacada me gusta me gusta esta de sombra y bueno y la mítica que ahora sí que sí ya podemos todo y bueno tarjetas aventurero bárbaro bardo caballero druida pícaro paradín y archimago vale pues tenemos el pase de batalla que está bastante muy bien ostras que épicamente esto me gusta esta pantalla me gusta me gusta desafíos a ver tenemos un evento aquí ostras tenemos que ir sana sanando vale mitiga el daño 30.000 de daño o sea que es jugando partidas completa partidas de héroes misteriosos de cola abierta como todas las funciones completa 12 partidas en un grupo ok completa 6 partidas vale parece ser que no nos van a dar ningún skin ahora en estos momentos pero bueno tenemos bastantes cositas nuevas así que gente vamos a dejarlo por aquí me está gustando a ver de mi perfil a ver logros por supuesto ahora no tengo ahora no me aparecen vale acabé con oro en apoyo 1 en daño bronce 1 y con bronce 4 al final de de tanque ok ok vale gente pues hay que salir por lo menos hay que conseguir otra vez oro en apoyo y darle caña al tanque y al DPS esos son los que tenemos que darle más cañita así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo gente que os parece este pase de batalla que lo compraríais no lo compraríais y bueno así que si me despido con un chao chao